¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! La situación que se está viviendo y la verdad son hechos que alarman a toda la Unión y a las familias también de lo que está pasando. Lamentablemente, o afortunadamente, este centro de rehabilitación no estaba adherido a la Unión, pero sí repercute en todos los demás. Hacemos hincapié de que hay centros que están trabajando clandestinamente y los humanos escuchan, pero no le dan seguimiento. Está temorizada de que lo que pasó en este centro de rehabilitación vaya a pasar en los demás. Y por lo tanto, pues la familia los saca, pero afuera también corren peligros porque cometen delitos. Y ahorita ya ves como... Solo unos días fueron, solo unos, unas veces fueron. Sí, pero ya no le dieron seguimiento. De hecho, ahorita mis compañeros traen todos sus avisos de funcionamiento. Volvemos con el alcalde. Con el arquitecto Ricardo Ortiz. Se puso en la mejor disposición de apoyarnos, de estar revisando los grupos que no estén trabajando como debe de ser, para ver qué se va a hacer con este tipo de grupo. Y nosotros únicamente lo que venimos a pedir es algo de seguridad para los grupos que pertenecen a la Unión. Y estar en la mejor disposición. Se nos vamos a hacer una bitácora donde estén firmando los oficiales y checando con el QR. Ya se ha cumplido, ya platicamos con ellos. Si se ha cumplido aquí, la falta de comunicación es lo que falló. Algunos lugares donde la unidad llegaba a verificar el código y a veces no había el acceso. Pero ya ahorita platicamos con ellos, vamos a retomar la dinámica. Y ya tendremos el contacto directo con ellos, su servidor con ellos, para estar verificando que cumpla el acuerdo de la vigilancia en los lugares, que es una parte del CRU. En el caso, repito, ese centro estaba funcionando hace unos meses en otro lugar. Se cambia, no avisa a nadie y si se pasa por ahí, no hay manera de saber que es un anexo. Entonces lo que complica a veces es poder dar una seguridad o poder hacer una denuncia ante la Secretaría de Salud.